¡Suscríbete! Había sido parejo el partido hasta ese instante, Guavira intentaba un poquito más que su rival y encuentra premio tras esta linda jugada y muy linda asistencia de quien sería la postre, el mejor jugador del campo de juego, Tonino Melga. Ya en la segunda mitad, con algunos cambios, arriesgó un poquito más Always Ready y es de esa manera que de entrada nomás Adelie Terraza prueba de media distancia, una de sus fortalezas, el rebote del arquero, el pique le había jugado una mala pasada y Ed Arlinson, Rodríguez que no puede definir, ante ahí sí un buen achique rapidito de piernas Ferrell, le quita y le achica absolutamente todo el ángel. En esta jugada Robson Tomé llega tarde, increíble, drástico, el señor Orozco en esta, es evidente que llega tarde Tomé y bueno, sobre Tonino, los reclamos desde el banco de suplentes no se dejaban tardar y expulsado también el entrenador. En esta jugada una buena triangulación, Peredo, Villarruel, Tonino Melgar, el rebote que pega en la mano que estaba bastante abierta, una posición antinatural como decía el relator, la pelota le pega en la mano a Suárez, nada para discutir, pena máxima a favor del cuadro azucarero y con gran calidad, con gran tranquilidad, con sutileza. Tonino Melgar abre el pie y deja absolutamente parado a Baroja, que no podía hacer nada para evitar la caída de su marco. Era más Guavirá hasta ese momento, después de esto Olweis pierde absolutamente los papeles, hay situaciones extrañas, raras que se dieron durante el partido y Guavirá lo aprovechó muy bien. Una nueva habilitación de Peredo, buena sociedad que se puede formar en el cuadro de Viviani, habilitación por dentro, se saca de encima la marca de Suárez y una definición al primer palo, nada que hacer el guardameta Rodríguez que había ingresado sobre el final del encuentro. Una vez más la definición de la figura del partido, espectacular. Pero esto no se terminaba, hay pase hacia atrás, control, controlaba el partido Guavirá, control de balón, se distrae Ferrell, duda Ferrell para encontrar, ahí estaba, encontró a Zaspe solo por banda izquierda. La indecisión lo hizo pecar y aprovechó bien del Valle para el descuento. Buen triunfo de Guavirá, buen partido, se llevan los tres puntos los azucareros. Buen triunfo de Guavirá, buen partido, se llevan los tres puntos los azucareros.